Pues HBildo ha presentado una moción en el Ayuntamiento de Bilbao y un ruego en el Ayuntamiento de Baracaldo para que de una vez por todas se proceda al cubrimiento del puente de Burcheña. Este puente que es muy utilizado tanto por los vecinos y vecinas de Sorrocha, que son ir a los colegios que están aquí muy cercanos, y también por las vecinas del barrio de Burcheña, que se suena acercar al polio deportivo de Sorrocha. Entonces, bueno, pues ya veis, en días como hoy, con mucha lluvia y con viento, pues es un puente que es prácticamente, que no se puede pasar, que hay muchas dificultades, y bueno, el cubrimiento es una obra bastante sencilla, que ya se han hecho en otros puentes, por ejemplo, de Gurucheta aquí en Baracaldo, o en Bilbao, se ha hecho en el puente Euskalduna, y bueno, es una moción que ya llevamos tanto en Baracaldo como en Bilbao hace cuatro años, se aprobó, pero tanto el PNV como el PSOE no lo han hecho, no lo han puesto en marcha, y a ver si esta vez, que vamos a presentarlo de nuevo este mes de noviembre, pues a ver si ya de una vez se hace realidad. El hecho de que la Diputación no haya cedido en Baracaldo la parte del puente que le corresponde, entendemos que no tiene que ser una excusa para no cumplir este acuerdo. Ya en 2016, la iniciativa de H. Bildu se presentó en el Ayuntamiento de Baracaldo este proyecto y fue aprobado, sin embargo, vemos que no se ha cumplido. En aquel entonces ya el portavoz del Partido Nacionalista Vasco se jactaba de la buena predisposición que había con otras instituciones, en este caso la Diputación, que hay que recordar que al final está gobernada por los nuevos partidos que gobiernan tanto en Bilbao como en Baracaldo a través del pacto PNV-PSE. El hecho es que esa sintonía no es tal o no ha habido voluntad política para cumplir este acuerdo plenario. Sería una cosa tan sencilla, un poquito, como lo de Curce, ¿no? Justamente las dos partes, ¿no? Las viseras que llaman. Son las viseras que llaman, que hemos visto en muchos puentes. El más significativo en Bilbao es el puente Escalduna, que si os he fijado que hay como una visera, y también en Abusu, en el barrio de la Peña también hay, y en Baracaldo creo que tenéis en Gurus. En Baracaldo, ¿cuál es también en Guruseta, sí? Sí. Sí, el ESEC, además, como veis, la zona está muy al aire y es verdad que cualquier persona que transita, y es verdad que son muchos, porque hay una conexión directa entre ambos barrios, la verdad es que en invierno es algo terrible, es una solución sencilla y, sobre todo, es algo que está aprobado, que no se ha cumplido, es una promesa que está aprobada y que no se ha cumplido. ¿Sería un cubrimiento que costearían los ayuntamientos o sería una petición que se haría a Diputación? En el caso de Baracaldo, correspondía a Diputación el ceder la titularidad a Baracaldo para actuar, y ese caso no se ha hecho. Y la parte de Bilbao es del Ayuntamiento de Bilbao.